¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos por aquí de nuevo. Hoy he pedido a unos amigos y les voy a enseñar cómo hago mis panqueques de avena. Es súper simple. Aquí va el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Súper simple, ¿no? Si tienen dudas o consultas, lo dejan abajo en los comentarios. Como siempre, si les gustó el video, denle clic al botón de like, suscríbanse si no lo he hecho todavía. Y los veo en el próximo video. ¡Chau!